Nos autodenominamos ciudad de eventos porque todos los fines de semana, gracias a Dios hay algo para mirar. Este fin de semana estuvo la 29ª fiesta del ganadero en Monte Carlo, con mucho éxito. El 2 de septiembre está el segundo triatlón del año, ya es el sexto desde que estamos nosotros. Así que hay muchos eventos para adelante, como la fiesta nacional de la Alquide Provincial de la Flor, que es en octubre, en noviembre tenemos el torneo internacional Carlos Pulme, y es un evento que reúne a más de 2.500 deportistas que ya están inscritos, o sea que creemos que van a ser mucho más aún, a través de un torneo de muchas disciplinas deportivas que se juegan durante 3 días en Monte Carlo. Y por supuesto en diciembre el torneo de la máxima categoría de fútbol de salón, que es la Liga de Honor del país. Así que bueno, esa es toda una antesala para lo que va a ser el Mundial del año que viene, en marzo en nuestro municipio que es Monte Carlo. Por eso, gracias a Dios, han ya confirmado que vamos a tener la inauguración, el partido inaugural, la semifinal y bueno, por supuesto el partido final que es el más importante. En cuanto a servicios, ¿cómo están preparados? ¿Hoteleros, gastronómicos? Estamos trabajando mucho con cada una de las instituciones o cada uno de los emprendedores turísticos que ha decidido invertir en Monte Carlo, a través de subsidios hasta 150.000 pesos, y un fondo a través del banco de crédito de la provincia de Misiones, del fondo de crédito de la provincia, que es hasta un millón de pesos. Entonces eso le permite a una tasa de solo el 0,9% poder mejorar su inversión, poder pensar en agrandar su negocio, y todo en vista de los eventos que tenemos. Así que, y lo más importante de todo esto también, que todos los que se han inscrito van a poder acceder a ese un millón de pesos, que es un dinero importante para los tiempos que estamos viviendo.